Bueno, vamos a hacer ahora este ejercicio pasándolo a la forma trigonométrica, cada uno de estos elevándolo a la 8 y dividiendo por este. Fíjense que acá esta elevada a menos 1 es el inverso multiplicativo. Así que esto para mí es Z1, esto de adentro es Z2 y este cálculo equivale a ser Z1 a la octava dividido por Z2 o sea por Z2 a la menos 1 que equivale a dividir por Z2. Yo voy a representar Z1, Z2, voy a calcular su módulo, su argumento y después haré las cuentas, con cuidado. Ahora, Z1 es menos 1, la parte real, más raíz de 3 N. Si yo hago su representación en el plano tengo menos 1 acá, raíz de 3 ahí y esto es Z1. El módulo da redondito 2 Si yo me fijo el argumento de Z1, yo digo que el argumento de Z1, que lo voy a llamar T1, es el arco arco coseno de la parte real menos 1 sobre el módulo 2 o sea que es un coseno negativo perdón, el coseno es negativo, es un ángulo que está en el segundo cuadrante o en el tercero obviamente yo lo veo acá, esto es T1 y si yo me acuerdo, que ángulo tenía coseno que valía 1 medio, cuando yo digo si yo me acuerdo, me refiero a la tabla acá, donde teníamos 0, 30, 45, 60 y 90, acá el seno y acá el coseno y teníamos 0, 1 medio, raíz de 2 sobre 2, raíz de 3 sobre 2, 1 1, 1, raíz de 3 sobre 2, raíz de 2 sobre 2, 1 medio y 0 estos son grados esta tablita, me la tengo que acordar de memoria y esto es 0, esto es pi sobre 3, pi sobre 4 perdón, pi sobre 6, acá es pi sobre 3 y pi sobre 2 esto es lo que a mí me interesa esa tabla la tienen que manejar, la calculadora nos puede ayudar pero tienen que estar muy atentos a lo que hacen con la calculadora o sea que el ángulo que tiene coseno y medio es un ángulo de pi sobre 3 y que corresponde en realidad a esto, esto es pi sobre 3 mi tita 1 va a ser todo este ángulo con seno positivo, raíz de 3 sobre módulo 2 coseno negativo, o sea que tita 1 es pi menos pi sobre 3 2 tercios de pi bueno z2 que es 2 más 2i su módulo me queda raíz de 8 que lo veo como 4 por 2, así que me queda 2 raíz de 2 y el ángulo tengo 2 en parte real, 2 en imaginaria este ángulo es equivalente a 45 a pi sobre 4 o sea que tita 2 es pi sobre 4 esto lo voy a poner allá lo voy a expresar acá en forma polar con esos argumentos y esos módulos me queda z igual a z1 cuyo módulo es 2 y este es su argumento o sea 2 por el coseno de 2 tercios de pi más i por el seno de 2 tercios de pi esto entre paréntesis y todo elevado a la octava dividido z2 que era módulo 2 raíz de 2 2 raíz de 2 por el coseno de pi sobre 4 más i por el seno de pi sobre 4 bueno ¿qué pasaba con esto? esto es un producto esto es 2 a la octava 2 a la octava por habíamos visto en la teoría que cuando yo tenía un complejo en forma polar o trigonométrica lo elevaba a una potencia este exponente pasaba a multiplicar acá esto el argumento este o sea que me queda coseno de 8 por 2 pi sobre 3 más i seno de 8 por 2 pi sobre 3 dividido 2 raíz de 2 esto queda para después este 2 con 1 de acá lo simplifico me queda voy a aprovechar para racionalizar y tengo ahora acá tengo 16 tercios como estoy dividiendo por este lo que pasaba era que los argumentos 16 tercios de pi se restan esto a esto le resto esto menos pi sobre 4 más i seno de 16 tercios de pi menos pi sobre 4 muy bien ahí sería casi el resultado me queda acá 2 a la 7 raíz de 2 sobre 2 por el coseno de saco como un denominador 12 64 menos 12 dividido 4 es 3 saqué el pi factor común 61 sobre 12 si es esta cuenta bueno no está del todo bien me falta hacer algunos detalles simplificar esto me queda 2 a la 6 por raíz de 2 por el coseno de 61 sobre 12 fíjense esto da 5 y pico ¿si? y yo le voy a restar de a de a 2 pi le voy a restar vueltas completas cada vuelta completa en el plano son 2 pi si yo tengo 5 y algo pi y le resto pares de pi de a 2 pi y 2 pi le voy a restar 4 pi entonces voy a hacer la cuenta acá 61 sobre 12 pi menos 4 pi ¿cuánto me da esto? me tiene que quedar un argumento entre 0 y 2 pi me queda 61 pi menos 12 por 4 48 pi sobre 12 y es de 48 61 13 13 sobre 12 más i por el seno de 13 sobre 12 ahí tenemos el valor de z acá lo que hice fue simplemente a esto que era un número importante de pi restarle giros completos dos giros completos y me quedo esto muy bien hasta el próximo ejercicio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!